La líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Sección 44 en el Estado, Arcelia Prado Estrada, encabezó el 14º evento del pago de beneficio por el cumplimiento del tiempo laboral de jubilación y el 13º pago del beneficio de retiro de los trabajadores de los servicios de salud en Sinaloa. En una ceremonia especial se realizó la entrega de reconocimientos y estímulos económicos de jubilación y retiro a los trabajadores del sector salud afiliados al programa FIGLOSENSA. Por 14 años consecutivos se llevó a cabo esta ceremonia de reconocimientos y entrega de estímulos económicos beneficiando este año a 27 trabajadores con una derrama económica de 2.333.147 pesos. Desde el año 2000 estos estímulos económicos se han estado entregando a los trabajadores del sector salud adheridos a ese programa, acumulando recursos otorgados superiores a los 30 millones de pesos. Desde el año 2000 estamos cumpliendo 15 años y en ese tiempo hemos beneficiado con estímulos de jubilación y retiro a 557 trabajadores con una derrama económica superior a 30 millones de pesos, además de otros importantes beneficios que son los pagos de seguro de vida, gastos funerarios, préstamo con muy bajo costo de interés, sorteos, reparto de utilidades de la caja de ahorro. A quienes cumplieron con los años de servicio de jubilación recibieron 87.625 pesos cada uno, mientras que quienes se retiran antes de cumplir con los años de servicio también reciben su estímulo económico de más de 71 mil pesos, cifra que varía dependiendo de su antigüedad laboral. En el marco de esa ceremonia protocolaria se presentó un elenco artístico y cultural, donde la música de banda y el show presentado mantuvieron un ambiente de convivencia que cautivó a los asistentes. Para cerrar el evento, los beneficiados e invitados especiales tuvieron la oportunidad de disfrutar del espectáculo del grupo Los Terrícolas, que ha colocado éxitos como Luto en el alma y Cuando pasen los años, canciones que corearon quienes recordaron esas interpretaciones que se consolidaron en los top musicales en los años 70.